Y tenemos actualización sobre la tragedia en Ciudad Juárez. Este fin de semana acabó la incertidumbre, pero aumentó el dolor para los familiares de los salvadoreños que fallecieron en el incendio ocurrido en Ciudad Juárez en México. Los cuerpos ya fueron repatriados. ¡No vamos por aquí! ¡No vamos por aquí, negro! 27 de marzo de 2023. ¡Ay, Dios mío! ¡El guato de aquí, mi amor! El fuego trajo consigo dolor para siete salvadoreños, quienes del otro lado de la frontera vieron su última noche convertida en un infierno que les arrebató sus últimos suspiros. Y con ellos, los sueños por los que emprendieron el camino. Mientras que de este lado, la angustia y la zozobra invadieron los pensamientos de sus familiares, a quienes una corazonada les advertía que debían prepararse para la peor de las noticias. Fue un gran impacto porque fue como a las diez de la noche, yo ni creía. Un muchacho que es este primo mío hermano vino a avisar. Y era bien lindo, él nos trataba bien a nosotros que los cuidáramos y todo, y él esperaba de que algún día iba a llegar y nos iba a compartir de lo poquito que él ganara, que nos traigan los cuerpecitos. Con el dolor en el alma, pedían al Creador poder darles un digno último adiós. Este 9 de abril, los cuerpos de los compatriotas llegaron al país y fueron entregados a sus seres queridos, quienes a pesar del dolor, los recibieron con amor para darles cristiana sepultura en los distintos departamentos de donde eran originarios. Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y Chalatenango. Esta carroza que hoy está llegando a el país con los siete fallecidos. Los familiares de los fallecidos, los sobrevivientes, llegaron a Ciudad Juárez. El día martes les acompañamos a cada uno de ellos al proceso durísimo de reconocimiento, visita a los hospitales y también a visitar a sus familiares sobrevivientes que se encontraban en los albergues. Nos dimos a la tarea que la mejor forma y la más expedita para poder repatriar los cuerpos de los connacionales era vía terrestre. Agradecemos a las autoridades mexicanas, ya que ellos se escoltaron también durante todo el trayecto en México a esta carroza que hoy está llegando a el país con los siete fallecidos. Asimismo, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que cinco salvadoreños más resultaron lesionados. Cinco de ellos se encontraban en condición de vulnerabilidad actualmente y gracias a Dios. De estas cinco personas, tres ya están de alta y dos se encuentran en estado reservado, todavía ingresadas. Y tres mujeres se convierten en sobrevivientes de la tragedia. De nuestro total de la población, hay tres mujeres sobrevivientes. Estas tres mujeres ya continuaron su camino hacia Estados Unidos. Además, reiteraron que han iniciado una investigación para esclarecer las causas de este lamentable suceso. Nuestro país busca un esclarecimiento de los hechos, por lo cual hemos sostenido reuniones claves para dar a conocer nuestra posición. Que nuestros sobrevivientes pudiesen formar parte de la carpeta de investigación de esto que ellos están llevando a cabo. Ahora, solo pueden pedir serenidad y descanso eterno para sus seres amados. Camarógrafo Santiago Hernández, Diana Varías, Noticias Cuatro Visión. Una lamentable tragedia definitivamente. Y el incendio en Ciudad Juárez, como le hemos informado en días anteriores, se produjo el día 27 de marzo. En total, 40 personas perdieron la vida. Entre los afectados hay 12 salvadoreños, siete que lamentablemente fallecieron y ya le informamos que fueron repatriados. Cuatro resultaron con heridas de diferente consideración. Y una persona que estuvo en el lugar fue estabilizada de inmediato por parte de cuerpos de socorro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!